Esta historia es increíble. Fíjese que una familia busca de manera desesperada al pastor Marcos Melio, de 62 años. El lunes salió junto a su perro a buscar sus animales en el sector de Huancapaile, en la región de la Araucanía. Y hasta hoy no aparece. Los familiares solicitan ayuda de expertos de montañismo por la complejidad del sector. Todos los detalles de la región de la Araucanía los tiene Catalina Sánchez. Cata, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, como tú lo señalabas, es una búsqueda angustiante, desesperada por parte de los familiares de Marcos Melio, un adulto mayor, un pastor evangélico de 62 años, que se encuentra extraviado desde este lunes 13 de junio, luego de que cerca de las 10 y media de la mañana de este día lunes, él saliera en busca de sus vacas. Vacas, seis vacas que estarían perdidas, él salió en compañía de uno de sus perros y también en un vehículo, en una camioneta, para ser exactos. Sin embargo, la familia, al percatarse que llegando al atardecer, la noche, esta persona no regresó a su vivienda, comenzaron desesperadamente a buscarlo entonces en este sector de Huancapaligüe. Hasta el día de hoy no se ha podido dar con el paradero de esta persona. Es importante precisar que el vehículo en el cual él se trasladaba, él dejó este vehículo a la entrada de este cerro para poder ingresar entonces con su perrito en busca de estos animales. Este vehículo fue encontrado, sin embargo, hasta el momento no hay rastros, no hay pistas que puedan dar todavía con el paradero de Marcos Melio, este pastor de 62 años, pastor del templo, misionero en un sector rural de la comuna de Curarreüe. Por el momento está trabajando el GOPE de Carabineros, también Socorro Andino, pero para la familia esto no es suficiente. La familia hoy día está exigiendo mayor presencia de las autoridades, está haciendo un llamado también a los ciudadanos, a todos quienes puedan haber visto a esta persona, a comunicarse con Carabineros, podemos poder también ampliar esta búsqueda con personal militar, quienes son especializados también en montaña y esta zona cordillerana. Pasemos a escuchar precisamente declaraciones de uno de los hijos de este pastor que hace este llamado entonces, tanto a las autoridades como a todos quienes puedan sumarse a colaborar en esta búsqueda, por supuesto en estos momentos que son muy difíciles y muy complejos para la familia. Escuchemos. Las cosas no son desesperados, hemos tenido ayuda solamente terrestre, pero tenemos necesidad de drones térmicos para poder ubicarlo, necesitamos la ayuda del ejército, instituciones privadas, públicas, para poder buscarlo, además él anda con un celular, que necesitamos, al final, la ubicación del teléfono para poder ayudar con el paradero del padre. Necesitamos también un helicóptero para poder trasladarlo en la situación que se encuentra en ella. Escuchábamos entonces palabras de uno de los hijos de este pastor evangélico que se mantiene extraviado. Es importante precisar que, como ustedes ya están viendo en pantalla, es un sector muy complejo, hay mucha nieve, hay mucho viento también, las bajas temperaturas no han sido para nada favorables para esta búsqueda. Hemos conversado también con la familia que les han señalado que el golpe de carabineros habría llevado drones, pero que producto del clima no se habrían podido utilizar, lo que mantiene entonces las dudas todavía en la familia de este pastor, que no ha podido ser encontrada. Ahora, es muy importante señalar también que, como ustedes ya están viendo, habrían marcas en la tierra, hay mucho barro, pero habrían marcas que generan también las dudas, las preguntas de la familia, y estas marcas darían hacia el lado de Argentina, por lo que esta búsqueda ya se estaría ampliando hasta el sector de Argentina. Sin embargo, todavía no se ha podido dar con este pastor de 62 años, que lamentablemente salió en busca de sus animales, pero que no regresó a su casa y todavía se mantiene esta búsqueda activa, tanto en el sector de Huincapalihue, como también hacia la zona cordillerana, para el lado de Argentina. Tenemos declaraciones también del teniente del golpe de Araucanía, que señala cómo se está llevando a cabo esta búsqueda y también los avances que podrían haber hasta el momento. Escuchemos. El día de hoy nos encontramos en la comuna de Curarreüe, realizando labores de rastreo a raíz de la desaparición de don Marcos Melido Carrasco, quien días atrás, luego de salir en busca de sus animales, no retornó a su domicilio. También se encuentra trabajando en el rastreo familiares, vecinos, amigos, personal de bomberos, personal municipal y carabineros de Chile. Esta zona es bastante compleja al presentar bastantes quebradas y lugares frondosos. Esperamos prontamente tener resultados favorables. Labores de búsqueda, entonces, que se mantienen activas tanto en el sector de cercano a su vivienda, como hacia la zona cordillerana, hacia el lado de Argentina, producto de estas marcas, entonces, que ya estarían ampliando el radio de búsqueda con la ayuda del golpe de carabineros, también voluntarios de bomberos, que se trasladaron rápidamente hasta el lugar para colaborar con estas labores. Y, por supuesto, que los lugareños y todos quienes conocían a este pastor que dirigía el templo misionero, entonces, de la comuna de Curarreüe, que se han sumado, han llegado también a visitar a la familia para poder ayudarlos, acompañarlos en estos momentos que son muy difíciles. Ustedes lo ven en imágenes. Es un sector que tiene muchas quebradas, un sector que tiene mucho barro, hay mucha nieve, bajas temperaturas que, como lo decíamos, no ha sido favorable, entonces, para continuar con esta búsqueda, pero que, por el momento, se mantiene activa. Lamentablemente, hasta el momento, no se ha podido dar con el paradero de esta persona, que salió en busca, entonces, de seis vacas que se mantenían extraviadas en compañía de su perro. Sin embargo, todavía no se ha podido dar con su paradero. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta noticia, de lo que ocurra en las próximas horas, también en los próximos días. El contacto con la familia ha sido un poco complejo, porque todos ellos se encuentran arriba, en el refugio, buscando a este pastor de 62 años. Sin embargo, estamos muy pendientes de esta noticia, de lo que vaya aconteciendo en las próximas horas y, por supuesto, los avances que hay en esta investigación. Y, finalmente, si personal del Ejército se va a poder sumar o no a estas labores de búsqueda. Sí, fíjate, Cata, que para la gente campesina de la región de la Araucanía, que yo soy de allá, perder seis vacas es perder toda la pega del invierno, todos los recursos del invierno. Es muy importante. Iguín Capaligüe, que es cerquita de Curarreüe, y Curarreüe, que es en el sector escordillerano de la Araucanía, pegadito a la Argentina, donde, según la última semana, se estaban registrando, Cata, entre 15 a 16 grados bajo cero en algunas jornadas, ¿no? Sí, como lo decíamos, un clima que no ha sido favorable. Incluso esta persona, al momento de su extravío, se encontraba con una chaqueta verde sin mangas, lo que, por supuesto, ha generado también el temor de la familia en dónde pueda estar. Pero también se han mostrado confiados en que el calor de su mascota, de su perro, lo pueda estar ayudando, de cierta manera, porque, como lo ven en imágenes, es un sector muy complejo, hay mucha nieve, y las bajas temperaturas no han sido favorables. Gracias, Catalina. Vamos a estar muy al pendiente. Gracias, saludos a todos allá en Temuco. Ojalá que puedan ayudar a este pastor. Un capaligüe, tienes algo más de 100 habitantes aproximadamente, así que todos se conocen. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.